Gloria al Señor Mostrándoles hermanos un poquitito de mi ciudad A los que se vengan conectando Bendito el Señor Estoy aquí en un lugar que nosotros le conocemos como la Costanera Voy a ir avanzando mientras voy charlando un poco con ustedes Vamos hermanos Vamos nomás Avancemos Voy grabando en vivo por si acaso Por si acaso Santo Jehová Les voy a mostrar un poquito de mi ciudad hermanos Y quiero hacer una invitación Les muestro un poquito de mi ciudad y quiero hacer una invitación Miren esta tremenda mole acá Muy antigua se llama el Puente Calle Calle Les voy a mostrar un poco más acá Aquí la gente lo pinta ¿Ves? Le hace uno ¿Cómo se llama eso? Graffiti Miren Estamos por debajo El Puente Calle Calle Son dos puentes En realidad es uno Pero tiene esa división al medio Una vía abajo Miren la gente anda trotando acá Siempre se ponen a trotar Miren que linda nuestra ciudad Está bajo el Puente es lindo Alaba lo que él vive Ay santo Dios Miren que precioso hermanos Déjenme mostrarle un poquito mi ciudad Y quiero hacerle una invitación Este se llama Puente Calle Calle Conecta Valdivia con lo que hay al frente Se conoce como las ánimas Ahí hay un ¿Cómo se llama eso? Un club de remo Un club de remo A ver ahí se ve el nombre donde dice Zoom Centenario ¿Conecta con la salida norte? Sí, conecta con la salida norte O sea nosotros de aquí hacia allá Tenemos que pasar por este puente Obligatoriamente Los que vivimos acá en Valdivia Tenemos que pasar obligatoriamente Para poder irnos para Santiago Cualquier parte que sea del norte De nuestro país Les quiero mostrar un poquito Porque Aprovechando que Salimos Bueno salimos a hacer una obra social Usted puede ver a la hermanita Ahí con unos pancitos Los hermanos andan con unos vasos Unos termos Bueno está de más decirlo ¿no? Esto es la costanera La gente aquí suele andar en bicicleta Suelen pasear los perros Trotar Salen a tomar un mate Que se yo Y aquí en Valdivia Yo ya se lo he dicho antes Tenemos cuatro ríos hermanos Ahí estoy yo Tenemos cuatro ríos Está este río Este río Está el río más allá Que desemboca A ver Desemboca un poco más hacia allá Que se llama Si no me equivoco El Caucao Tenemos el río Calle Calle El río Caucao ¿Cuál es el otro? El Pedro Valdivia ¿no? El río Valdivia creo que se llama Y luego ya tenemos Lo que es el río El río subterráneo Abajo nuestro Hay un río Hermano ¿Cómo le llaman al río El que está abajo? El subterráneo No el subterráneo El que está abajo Catrico ¿no? ¿Naguer? Catrico Ya Si Y aquí estamos hermano Estamos bien Estamos en Victoria Estamos bendecidos Estamos muy contentos Por todo lo que Dios está haciendo Estamos orando al Señor Pidiendo verdad Su luz Su dirección Estamos Seguimos trabajando en la obra Muy bendecidos Y quiero hacer una invitación Desde acá De mi preciosa ciudad De Valdivia Que está muy linda esta ciudad Cuando Mire llueve bastante De hecho se cree Que llueve el 70% del año Pero el otro 30% O 35% Esta ciudad Es la gloria de Dios Gracias a los hermanos Que están saludando Estamos en Estamos en un en vivo Ojalá no se me caiga el celular Mire les muestro Mire que precioso Que bello Aquí usted camina Y tiene un río Pero Usted corre por todo Valdivia Y a kilómetros Y kilómetros Da la vuelta Y sigue río Y si quiere cruzar El otro puente Que se llama El Pedro de Valdivia Y sigue para allá Tiene más río Mar Playa Desemboca el océano pacífico Acá Muy precioso Muy precioso Ahí están los hermanos Mirando hacia abajo Andamos con un grupito Pequeño de hermanos Andábamos haciendo Una obra social Para la gloria del Señor Muy hermoso Valdivia Algunos de ustedes hermanos Han tenido la oportunidad De estar acá Estuve leyendo Alguien por ahí Que tuvo la oportunidad De estar en nuestra ciudad Y bueno Esta ciudad Es una ciudad Bendecida Pero voy a dar vuelta Un poquito Porque parece que Mi cámara Está un poco sucia A ver La voy a limpiar un poco Me perdonan Si hay un pequeño movimiento Oiga pero no hay comparación Con la cámara Ahí está Sí Ya Hermanos Quiero hacer una invitación Este día domingo A ver Estamos Estamos a miércoles Ay Dios mío Me olvidé Estamos a miércoles ¿No? Estamos a miércoles Ya Estamos a miércoles Sí Confirmado ya El domingo Llega el pastor Emerson Gugoni Que va a venir desde Brasil La ciudad se llama Botorantim El estado es el estado de Sao Paulo El pastor viene A predicar la palabra Yo voy a hacer un esfuerzo Por traducirle Y él va a estar el día martes En Temuco Él va a estar el día martes En Temuco En la obra que preside Y lidera nuestro hermano Miguel Cayuqueo Bueno con el hermano Tenemos Tenemos Una muy linda comunión Y Y él aceptó A pesar de que ya no estamos Usted ya sabe dónde Aún así Con el hermano Mantenemos una linda comunión Una confianza No olviden que él llegó al ministerio Porque él conversó conmigo Seguía las prédicas Todo Y un día llegó a la iglesia Conversamos Y él se añadió Allá al ministerio Donde estuvimos Lo mismo pasó con el hermano De Río Bueno Bueno el hermano De Río Bueno Es de nuestra iglesia Todavía Se congrega con nosotros Los días domingos Y el resto de semana Él hace la actividad Creo que ahora mismo De hecho debe estar evangelizando Él hace la actividad Allá en Río Bueno Entonces vamos a ir El día martes Vamos a estar en Temuco Con el pastor ¿Quiere escuchar a un brasileño predicar? Vaya pues Lo invitamos Con la ayuda del señor Va a estar predicando El pastor Emerson Gugoni Y el día jueves El día jueves Va a estar En nuestra congregación En Valdivia Y eso va a ser De gran Gran bendición Va a estar en nuestra congregación En Valdivia Y yo creo que Dios Nos va a bendecir El día viernes Junto con el pastor Emerson Gugoni Vamos a viajar a Ancud Un pastor nos comunicó De Ancud El pastor Jorge Soto Si no me equivoco Viene en su nombre y apellido Nos invitó Amados hermanos A predicar la palabra Y él aceptó Que yo fuera Con el pastor Emerson Así que Coincidieron justo la fecha Entonces no me quedaba de otra Y vamos con él Y vamos a compartir Vamos a conocer Ciervos de Dios Estoy con unas ganas tremendas De conocer otros Ciervos de Dios Yo sé que hay Lindos ciervos por ahí No somos No Jamás Hemos sido los únicos Señor reprenda Todo espíritu inmundo De creer que somos Los únicos ¿Verdad? Los de la verdad Los de la eterna ¿Verdad? No Siempre hay Hombres de Dios En algún rincón Lo que pasa es que No todos usan redes sociales Hay más Y mejores hombres de Dios Que nosotros En esta tierra Más y mejores hombres de Dios Solo que algunos están en el anonimato Bueno Volviendo al tema Cierro paréntesis El pastor va a estar acompañándonos acá Va a estar acompañándonos acá El día jueves El día viernes y sábado Estamos allá En Ancud En la isla grande de Chiloé Y luego Vamos a estar acá en Valdivia Nuevamente el domingo El pastor nos va a predicar la palabra Vamos A estrujar a ese hombre Le vamos a sacar Todo el jugo Así que Va a ser una gran bendición Hermano Yo quiero comentarle En Valdivia estamos bien Estamos súper bien Tenemos paz Se lo quiero decir En el amor del Señor No son palabras Con doble sentido O capciosas O palabras dañinas Se lo digo en serio Tengo paz La iglesia está en paz Tuvimos cultos Con una presencia de Dios El domingo Que hace tantos años No teníamos algo así Una gloria de Dios Hermano No voy a decir Que tristemente no se grabó Porque creo que Los mejores momentos No se graban Y por qué Soy un fiel creyente Que los mejores momentos No se graban Porque cuando la gloria De Dios cae Nadie puede agarrar Un celular Porque toca a todo el mundo Es como cuando lo dice La escritura Lo puedo respaldar Con la Biblia La Biblia dice que Cuando Salomón Presentaba el templo a Jehová La gloria de Dios Llenó el templo A tal punto Que los sacerdotes Ni siquiera podían ministrar O sea Hay cosas que Se dejan de hacer El de la cámara Se olvidó Porque salió en danza El que sacaba fotos Listo Lo toma el Espíritu Santo El corista Sale por allá Alabando a Dios Y así pues Entonces fue maravilloso Quiero avisarles Que estamos bien Estamos contentos Estamos bendecidos Estamos sintiendo Un respaldo Muy lindo del Señor Estoy muy feliz Porque no sabía Que tantos siervos De Dios Me conocían Y me han llamado De diferentes lugares Tanto de Chile Y muchísimo del extranjero Y apoyando Apoyando Creyendo Confiando ¿Verdad? Así que estamos felices Hermanos Estamos muy felices Para la gloria del Señor Miguel Cayuqueo Siervo ¿Por qué no deja Con exactitud Dónde Es El culto especial El próximo martes Mi hermano Miguel Dice En el sector Fundo El Carmen Pero yo vi Un letrero afuera ¿Cómo decía? Decía Ah Camino Tromén Algo así Mientras el hermano Nos deja ahí Ahí está Camino Tromén Kilómetro 3.5 Hermano Voy a mostrarle Algo mire Ponga atención Acá en Valdivia Esto pasa todo el tiempo Son los ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Están haciendo remo Pero ¿Cómo le llaman A una persona Que hace remo? No ¿Cómo se llama? Sí Sí Pero El nombre De una persona Que rema ¿Eh? Miren Miren Que precioso ¿A dónde sale eso? Club de remeros A ver Miren Remeros Dice Que se le dice Vamos a hacer zoom Club de remeros Centenario Ay Mi alma te alaba Gracias señor Por estos celulares Voy a bajar No creo que me caiga Quiero mostrarle Más de cerquita Miren la señora Como viene corriendo Alábalo Porque él está vivo Ni yo me animo Ay Jehová Dame Señor Te pido que me des El entusiasmo De esa dama Señor Yo igual quiero Yo igual quiero mejorar Dios mío Alaba lo que él vive Lindo ¿Cierto? Voy a bajar Mire Si me caigo No se rían ¿Ya? Padre Por favor Ayúdame Es que mire Doy un paso en falsa Hacia allá Me caigo Se cae el celular Se cae todo acá Que quiero mostrarle Un poquito más de cerca Mire Que lindo Que limpio Todo limpiacito Si yo quiero Me gano aquí Mire Me voy a sentar Ando con ropa limpia Me siento igual Nomás Y aquí podemos sentarnos Tomar un matecito Véngase Véngase a Valdivia Usted se sienta ahí Yo me gano acá Y nos tomamos un tecito Al aire libre Algo ¿Verdad? Así que hermano Mire Que precioso Dios les bendiga Mi pastor Saludos de Chiloé Bendiciones Gracias hermana Natalia Dios les bendiga Luis Alegría Dios les bendiga Alberto Antonio Paredes Bendiciones Burgos Pati Patricia Capellán Patricio Olivares Felipe Muñoz Efraín Silva Matías Espinosa Josefina Gómez Vladimir Yanet del Carmen Tami Tami Que Dios les bendiga Bastián Jessica Cisterna Que Dios les bendiga ¿Qué les parece? Lindo, ¿cierto? Linda nuestra ciudad Valdivia Y esto es una parte Ojo Este no es el lugar Más lindo de Valdivia Este es un lugar Lindo solamente Pero no es el lugar Más lindo Es una parte nomás Porque uno sale a la calle Y encuentra esto Alaba lo que él está vivo Precioso Precioso Hay hermanos Que quieren venir Me han dicho Que les gustaría Compartir un servicio Véngase pues Acá lo recibimos Mire Así son las calles acá Llena de Verde Vegetación Se llama arabo Llena de naturaleza Mire Esto es una calle Acá en Valdivia ¿Ves? Mire Lleno de árboles Ese cielo precioso Maravilloso Lindo, 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 lindo Así que aquí andamos Aquí andamos Los voy a dejar Ahí está el hermano Hugo Mayorga Gloria a Dios Hermano Fabián Hermano David Hermano Jan Hermano Jimena Hermano Leandro Ahí están Estas dos hermanas Contándose secreto No sé qué pasa Les voy a presentar A mi mamá Creo que es la primera vez Que lo es Ella no es mi mamá Ella es la hermana Ella es mi madre Mi madre Roxana Caro Yo soy Marcelo Fuentealba Caro Mi mamita Ahí está Siempre nos acompaña Desde que comenzamos La obra acá Hace varios añitos Ella decidió caminar Junto conmigo Y fuera de la iglesia Ella es mi mamá Pero dentro de la iglesia Yo soy su pastor Amén, amén Así que Ella es mi mamita Madre ¿De qué edad tienes tú? 46 años 46 años Súper joven Súper joven Mi madre Y ahí está poniéndole El hombro A la obra Del señor Un arbolito Un arbolito Miren Este arbolito Si aquí está la naturaleza No ama Miren Este arbolito Está puesto aquí Claro que si yo doy un paso En falso Repito Me caigo al agua Y hasta ahí quedo en vivo Así que voy a andar con cuidado Este arbolito Uno se sienta ahí El otro se sienta ahí Aquí las parejas se gan Y se declaran el amor eterno ¿Cómo estás? Sigamos avanzando Déjenme mostrarle otro poquito No se olvide por favor La otra semana Estamos llenos De trabajo Todo este mes de diciembre Es guau Y ya me han llegado Invitaciones para el próximo mes Estamos agendando para enero También para marzo Las glorias del señor Amén No somos nada sin él Y ya vamos a estar Comentándole un poquitito más Miren Déjenme mostrarle esto Acabo de caminar otro poco Y miren lo que encontré Le voy a mostrar Toda la cuestión al final Miren ¿Qué tal esto? Quiere despejarse El día está ojetreado Mucho trabajo Viene, se gana aquí Y ahí tiene el agüita Y mal olor no hay Por si acaso Si alguno piensa Que aquí está Diondo Nada que ver Nos ganamos sentados Las piedras Reitero Tomamos un matecito Algo Nos ganamos acá Miren qué precioso Valdivia Esto es Valdivia Esto es mi hermosa Ciudad de Valdivia Este es un colegio Eso no sé qué Ve y así podría seguir Mire Allá hacen barcos Aquí en Valdivia Esa empresa se llama Senab Por años Ha dado trabajo Aquí a los Valdivianos Y hoy he dicho En otra ocasión Que el trabajo En Valdivia no es ¡Uh! Que genial Que bruto Como dicen En otros países Pero Esa es una de las Grandes empresas Que ayuda a los Trabajadores Valdivianos A poder solventarse Así que Aquí estamos pues Aquí estamos Agradecidos de Dios Por todo Y eso mis hermanos Quería compartir con ustedes Un momentito Que el Señor me los bendiga Gracias a todos los que están Orando Estoy un poco chascón Recién me corté el pelo Y Gracias a los que están orando Por nosotros Los que se han preocupado De verdad Se lo agradecemos del alma Y que Dios me los bendiga Aquí los hermanos Se van a despedir de ustedes Amén Hermano Que Dios les bendiga Salud Despídense Despídense Amén